No hace mucho, ¿no? No. Este obviamente hay una máquina para esto, pero tú no la... No, vete. Con todo que la línea más o menos está a la altura. Ya que esto ya está... Está mojado. Esto ya está de suelo. Sí. Yo he hecho ya varios trabajos de esto. Pero todavía no me sale mucho porque pues ya me toca... Con función y eso. Oh, pero eso es fácil. Con calma. Es que está... Está mojado. Me está mojado. No. Es lo de la publicidad. Es facilísimo. Sí, está todo. Está empapado aquí. Sí. Sí. Pero eso es lo que... Lo que importa. Lo que... Pray por acá es la marca de mojo. Y eso cuando tiene esto, la marca de mojo ya con eso ya está... si se ve esta pero super bien porque ya con eso ya usted puede hacer las osea una prueba de que ya lo tiene que quitar que ahora no quiera entonces el trabajo suyo es recoger el agua y abrir para que pueda secar y dejar todo completamente limpio y desinfectado como va a estar entrando gente que pues las bacterias y eso eso que lo que están haciendo ahorita de coronavirus de desinfectar y eso, eso se hace todo el tiempo lo que pasa es que ahorita la gente lo hace porque apenas se dio cuenta que hay que hacerlo es importante pero siempre hay que hacerlo cada vez que hace eso tiene que ser una casa aunque hubiera habido o no hubiera habido eso lo que sea eso es bien ya no 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 y no se sottova hace problemas si el atleta vendrá con sus manos si el atleta vendrá con sus manos y eso se ve no se ve cuando no se ve si es que está en un lado si está en un lado ¡Gracias! 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 Aquí solo está el piso mojado Muy bueno esto ¿Sabes por qué sirve este también? Para detectar orina de animales Sí, ¿no? Muy bueno La gente no le cree Es el hecho de ir Muy bien No le tengo ahí lo que queda Aquí está No el de esto No Este sí Pero pues como rompimos aquí No importa Y no tanto Y el lado de allá Y la pared de tu izquierda Aquí es un poquito Pero pues ahí ya voy con el otro lado Es cosa levantar el fondo Ya Ahora lo que tenemos que hacer Es vaciar Y pegar todos los nervios De la pared Y la pared de tu izquierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.